Y retornamos ahora a Suramérica porque en Brasil indígenas de diversas etnias se oponen a un proyecto de ley que propone alterar la forma de establecer sus reservas y dejar fuera de este proceso la Fundación Nacional del Indio. Otra vez, los ritos y cantos indígenas se hicieron sentir en la esplanada de los ministerios exigiendo justicia. Son las pautas de luchas anteriores que vienen ocurriendo desde el 2013. Un proyecto de ley que el gobierno, los diputados federales, los senadores quieren aprobar y que van a afectar nuestros territorios. Sin importar etnia o región, los nuevos intentos por impulsar un proyecto de ley que pretende alterar el proceso de demarcación de sus tierras, los hace reunirse frente al Ministerio de Justicia. La selva es nuestra madre, nuestra raíz. Ahí los hacendados y los empresarios fueron encima de nosotros para acabar con los indígenas. Fue en Brasil entero, en Mato Grosso también, en mi tierra sufriendo. La iniciativa entrega al Congreso las competencias exclusivas en el proceso de demarcación de tierras indígenas. Pero donde denuncian los pueblos originarios radica el principal peligro. Líderes indígenas advierten que la decisión sobre el futuro de sus territorios quedaría en manos de grupos parlamentarios que representan los intereses de los grandes empresarios del campo con los que han mantenido históricos conflictos. Nosotros seguimos presos, presos por culpa de un país que tiene una coyuntura política errada, que se arrastra y que define los intereses del gran capital, de los agronegocios, de los ruralistas, los principales enemigos de este país y de los pueblos indígenas, que son los primeros brasileños. Las comunidades indígenas culpan a este sector por los asesinatos, persecución y prisión que enfrentan en la actualidad algunos de sus principales líderes. Vamos ahora a organizarnos, a pensar. Así siempre hacemos, pensamos primero nuestras estrategias para dar nuestros próximos pasos. Para los pueblos originarios, la denominada bancada ruralista es la principal responsable por la violación constante de sus derechos constitucionales. Alterar el proceso de demarcación de la tierra significaría la anulación de la más importante de sus reivindicaciones. Doris Calderón, Telesur, Brasilia.